¿Qué? ¿No viste? ¿Qué? Ay, nada, cariño. Ay, nada, cariño. Su trasero no es el tuyo. De acuerdo. Creo que salí en la revista Alur de este mes. ¿Tiene la revista Alur? Las revistas están a un lado de la ventana. Alur. Aquí estás. Ay, qué sexy. Te veré en un minuto. Tres ochenta y cinco. Recibo veinte. Tu cambio es de dieciséis y monedas. Muchas gracias. Tengo más revistas de moda en venta detrás del mostrador. No, está bien. Esto es todo. Solo te ofrecía. Gracias. Que tengas buen día. Tengo la voz italiana de este mes. ¿La de este mes? Escucha esto. El empleado tiene la edición de este mes de la voguita italiana. ¿No es cierto? Es cierto. No puedo creer que vendan aquí la voguita italiana. No la venden. Es su copia personal. La vende por veintisiete dólares. ¿Qué? ¿Veintisiete dólares? ¿Qué importa? Hay que aprovechar la oportunidad. Mira, conseguimos la voguita italiana en Líbano, Tennessee. Tenemos suerte de que no pida su peso en oro. La compraré y la pagaremos entre las tres. ¿Quién tú y yo? No, a Kim no le interesa la voguita italiana. Pero a Brandy le encantará. Y si no es así, a su hermana Tessa. De acuerdo. Pero, si arrancan alguna de las páginas que yo quiero, me harás copias a color y no en una papelería, ¿sí? La llevas al departamento de arte y que las hagan ahí. ¿Hm? ¿Hm?